Bueno, aquí ya tenemos lista la terminal Presento unos problemas en la parte de encendido Ya se hizo ajustes de conectores, ya se hizo pruebas de funcionamiento Ya se aseguró de que no volviera a presentar el problema Aquí vamos a esperar a que nos cargue la aplicación para hacer las demás pruebas Entonces aquí ya tenemos la aplicación Vamos a entrar a esta opción Vemos que ahí nos está funcionando bien la parte de teclado Vamos a darle F2 Vemos que ahí también nos cambió las opciones Aquí vamos a dar F3 Ya nos muestra los diferentes iconos y ya está listo para probar ese implante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!